Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Vaya que Jennifer López es toda una dama y supo cómo darle la vuelta a una situación que se veía bastante complicada. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Jennifer López calla con elegancia a un troll que intentaba ridiculizarla. Así como lo escuchas, y es que Jennifer López es aclamada por diversas razones. Además de contar con una exitosa carrera como cantante y actriz, la sociality también suele llamar la atención por el gran físico que posee y obviamente la juventud que se ve plasmada en su rostro. Y es que muy pocas personas pueden creer que J. Ló ya tenga 51 años de edad. Pero bueno, ha sido precisamente por esta razón por la que algunas personas han intentado derribarla en distintas ocasiones, siendo la más reciente la sucedida el día sábado. Resulta que Jennifer López publicó un video para mostrar los efectos de uno de los productos de su nueva línea de cosméticos para la piel y ¿qué creen? Terminó recibiendo algunos comentarios muy poco favorecedores, como por ejemplo una persona que escribió Solo puedo mencionar que las cejas y la frente de Jennifer no se mueven cuando habla o intenta expresarse. Definitivamente ella tiene Botox y todo está bien, yo solamente lo digo. Obviamente esta persona no se esperaba que Jennifer le diera una respuesta y vaya que le dio una de la manera más elegante posible, porque no solamente aseguró que ella jamás ha utilizado Botox, sino además incluyó un consejito de belleza que puede ser muchísimo más útil que cualquier inyección. Al respecto ella dijo, Es solo mi cara, por millonésima vez nunca tuve Botox, ni inyecciones, ni cirugías. Consíguete un poco de J. Lowe Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel. Y es aquí precisamente donde Jennifer López dio otro consejito o uno de sus tantos secretos para mantenerse bella. Al respecto ella escribió, Y aquí hay otro secreto de J. Lowe. Trata de pasar tu tiempo siendo más positiva, amable y edificante con los demás. No pierdas tu tiempo tratando de derribar a los demás. También te mantendrá joven y hermosa. Te mando mi amor. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando ya sean famosos o prácticamente cualquier persona pueda callar algún troll sin ser maleducado. Curiosamente, tan solo esta semana, Jennifer López habló durante una conferencia de Zoom con algunos otros miembros de la prensa y aseguró lo que dijo en este mensaje. Ella nunca ha necesitado utilizar Botox, o al menos esto es lo que ella asegura. Ella dijo, Nunca he tenido Botox hasta el día de hoy. No soy una de esas personas. Tengo algo en contra de que la gente haga eso. Simplemente no es lo mío. Me gusta más un enfoque natural para el cuidado de la piel. Por eso quiero que mis productos funcionen. Jennifer también dijo, Hemos utilizado el ácido hialurónico aquí. Quiero las cosas que van a ayudar, porque no quiero tener que ir a las agujas en algún momento. No estoy diciendo que nunca suceda, pero aún no lo he hecho y espero jamás hacerlo. Ahora sí. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees que realmente Jennifer jamás se ha sometido a una cirugía estética para quitarse algún añito de encima? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.